Hola, fue una larga semana de puro trabajo, se lo prometo. Pero en el video pasado me estaban pidiendo algo muy importante. Y dije, como ya probé el Angry Monkey, en todos los comentarios de ese mismo video, me empezaron a recomendar uno que se llama Happy. Y no sé por qué se llama así si ni siquiera está feliz, pero bueno. La cuestión es que son muy graciosos, porque la razón principal por la cual me lo recomendaron es que es inmensamente mucho más rápido que el otro. Así que qué mejor forma de empezar el video que haciendo una comparación entre Angry Monkey... Así que bueno, simplemente voy a poner a los dos ahí, los voy a sacar... A ver, miren, miren. Ahí los tenemos a los dos. Uy, ahí está, en la misma línea. Y vamos a sacar las inteligencias artificiales, a ver cuál llega primero. Vamos a ponernos acá arriba para hacer una medición. Y bueno, van a ver lo rápido que es esta poronga. Literalmente va a ser infinitamente superior. Pero quiero que lo vean bien. ¡Hola, mierda! Ok, bueno, parece que soy inmune en este edificio. Pero bueno, a ver, es que ya no... Así que seguramente te estarás preguntando por qué soy ne... Así que te estarás preguntando. WTF, ¿cómo pija vas a hacer un video de eso? No te preocupes, pa, yo también me pregunté lo mismo. Pero se me ocurrió tremenda idea gracias al video pasado. Y es que cada vez que me muera voy a aumentar de velocidad. Pero vos, como un jugador de Gary's Mod, probablemente... Y no, no les hablo a los que no lo juegan, obviamente. Que, por cierto, sean bienvenidos. ¿Cómo poronga lo voy a hacer? Si la mayoría de los mods de velocidad están recontra rebuggeados para hacer esto. No te preocupes, papi. Darla y pibe tienen una solución. Bueno, vamos a usar un mod que se llama The Flash Swept Revert. Y bueno, básicamente, si lo usamos, vamos a ver que vamos a ir muy rápido. ¡Oh! Pero si lo usamos, vamos a ver que vamos bastante más rápido a lo normal. O sea, literalmente vamos como casi el doble por ciento de la velocidad normal. Pero hay una forma de aumentar esto que es básicamente yéndonos a la Q. Vamos, acá donde dice utilidades. Y vamos acá donde dice The Flash y todo eso. Speedtest. Y acá va a ser la velocidad. Que vamos a dejarla primero en 500. Más o menos, tipo 100 posible. Y vamos a aumentar la 500 de velocidad, que es un montón, cada vez que nos muramos. Ah, se puede poner números, que es pelotu. Pero no solo eso, sino que también cada 1000 de velocidad la vamos a añadir. Cada vez a otro Nextbot. ¿Por qué me ven así, puto? Así que bueno, vamos a empezar con el video. Empezando con la velocidad 500. Que bueno, 400 es la mínima. Pero para tener ya 500 de una, vamos con 500, ¿no? Como ven, no es tan rápido que digamos. Creo que es literalmente la velocidad normal del juego. Pero vamos a darle. Ok, lo voy a invocar ahí. Pero me voy a ir corriendo a la otra punta del mapa. Y cuando llegue a la otra punta del mapa, lo voy a activar para tener un poco más de ventaja. Porque si literalmente lo tengo al lado, me va a hacer como el SSPS que te rompe el cuello al toque. No sé si lo deben conocer, el que lo dejas de ver un segundito y te hace... Pero bueno, acá creo que estamos bien. Literalmente voy a tener como unos segundos para escapar. Así que vamos a estar bien tranquilos. Si el Nextbot no va a llegar todavía. ¡Oh, oh, oh la mierda! ¡Ay, si creo que tiene una velocidad! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, oh, idios! Y ya que estamos en los 1000 de velocidad, debería añadir uno más, ¿no? Sí. ¡Ay! Esa no cuenta. Ahí añadimos otro más. Y ahora sí, nos vamos a ir corriendo lo más rápido que podamos. Y vamos a activarlo cuando estemos en la otra punta del mapa para tener un poco más de ventaja. Porque obviamente si no nos va a hacer insta-kill esta cagada de bicho. Así que bueno, nos vamos lo más lejos posible. Acá lo activamos. Acá está bien, acá está bien. Que por cierto, mucha gente me preguntaba, ¿cómo mierda lo desactivo? Bueno, básicamente yendo hacia la Q, a los NPC y venir acá a desactivar ya y listo. ¡Corre! ¡Corre, boludo! ¡Corre! ¡Ay no, tengo mucho miedo! ¡Oh, la mierda! ¡Oh, oh, shit! Decí que están rápidos que no se puede controlar. Así que bueno, ellos ya están spawneados en otro lugar. Así que vamos a... Ok, creo que me mató muy rápido, así que voy a tratar de hacer un intento. ¡Un saludo de intento! Así que metemos a otro más ahí. Y con nuestra velocidad nos vamos a la reconcha de la hora. Ya vamos como a 180 kilómetros por hora. Ya es bastante velocidad, como pueden apreciar. Así que vamos a ver si podemos siquiera correr de él, ¿no? Ok, lo vamos a activar ahora mismo, ¿no? Ok, lo activamos. ¡Corre, boludo! ¡Corre, boludo! ¡Corre! ¡Oh, la mierda! ¡Qué calzón tan rápido! ¡Corre, boludo! ¡Ay, lo vi! ¡Lo vi! ¡What the fuck! ¿Qué salió eso? Ok, otro intento, otro intento. Porque salió del cielo, no sé qué por dónde pasó, boludo. ¡Oh, la mierda! Vamos a poner otro más ahí. Y ahora sí. Nos vamos corriendo a la mierda. Ok, voy el doble de rápido. El doble de rápido. Vamos a 180. Ahora vamos a 280, más o menos. No es el doble. Pero bueno, casi. Ok, activamos la guía. ¡Corre, guachín! ¡Corre, guachín! ¡Corre, guachín! ¡No vamos a la mierda! ¡No vamos a la reconcha de la viejo! Ok. ¡Uh, lo que voy! ¡Dios! ¡Ahí está mi casita! ¡Mire mi casita! Ok, no sé si yo... Ok, acá ponemos otro más. Ok, vamos a correr lo más rápido que podamos ahora que están frizzados. A la mierda. Voy tan rápido que ya ni siquiera puedo controlarme bien, boludo. Bien, perfecto. Pasa el camión de la basura justo en mi casa. No sé si voy a escuchar la puta que lo parió. Ok. Acá estamos bien. Desasteamos. Ok. ¡Oh, la mierda! ¡Oh, me muero! ¡Oh, what the fuck! ¿Qué es eso? Todo lleno de cum. Está lleno de cum ese agua, boludo. What the fuck. Ok. Y seguimos corriendo. ¡Oh, shit! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Oh, mi! Ok, ahora los tengo medio a la par. Los tengo medio a la par, eh. Los tengo medio a la par. Ok, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí los tengo a la mierda. ¡Oh, la mierda! ¡Oh, la mierda! ¡Oh, shit! Ok, 5.000 y ponemos otro más. Esto es como... O sea, la gente quería que cada vez que grito en bokeh uno. Pero la verdad es que es imposible, ¿no? Desasteamos. Sigo corriendo con ellos a la par. Me pongo en cámara lenta. Miren esto. O sea, voy a 460 kilómetros por hora. Creo que voy más rápido que ellos. No. Las pelotas. Las pelotas de mono. ¡Oh, voy a 555 kilómetros si salto! ¡Oh, la mierda! ¿Qué pasa? Voy a... ¡Oh, la mierda! Ok, corremos con todo lo que podamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? ¡Oh! Ok. Ok, no pasa nada. No pasa nada, gente. Ok, vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo. No saltemos. O sea, o sí. Es que si salto me voy a la mierda. O sea, miren, miren. Si salto... ¡Oh! 736 velocidades de kilómetros por hora. Y si no, 500. 500 versus 726, boludo. O sea, hace un montón si salto. ¡Saltaré lo mejor! ¿Cómo no morí, boludo? What the fuck? ¿Cómo mierda no morí? Ok, ok. No pasa nada, no pasa nada. Sigamos, 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 sigamos. Ok, ahí vienen. Ahí vienen todos, vienen todos. Los tengo todos atrás mío. No. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué? Voy a poner a otro. Y ahora sí. Voy a correr con velocidad lenta y... ¡No! ¡No! Ok, listo. Literalmente estamos en una velocidad que es medio controlable. O sea, ¿están viendo que ni siquiera me puedo controlar? ¡Ay! 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 ¿Qué carajo es esto? Estoy todo lleno de cum. Puse a otro sin querer. Pero bueno, se va a quedar ahí. Ok. Nos vamos corriendo a la mierda. Ok, pero no tenemos ese camino de mierda. Todo lleno de leche, boludo. Acá. Ok, perfecto. Por acá estamos bien. Por acá estamos bien. Ok, sí. Sí, sí, sí. Así, bien pro, bien pro. Así, bien pro. Nos vamos corriendo. ¡Oh, los veo atrás! Ok. Ok, retomamos. Otra vez no. Otra vez no. Es que voy saltando. Es que no sé qué pasa. Como que... ¿Hola? Ok, los veo ahí. Los vi, los vi. ¡Curre! ¡Salta! ¡No! ¡Para atrás, no! ¡WTF! Y otro más. Nos vamos corriendo a la mierda. Y ya vamos a... ¿A cuántos kilómetros vamos ya? Ok, 7500 velocidad. Y no sé cuánta velocidad vamos. A 600, 700. No sé, ni siquiera tengo carrera para... Ok, 700. Digo, vamos a 700 kilómetros por hora ya. Y la verdad es que esto es insuperable. Va a llegar un límite en el que no podamos aumentar más, ¿eh? O sea, ya de por sí esto es una locura. Es una puta locura. O sea, a esta velocidad ya las corremos de más. Pero el único problema que tenemos es que como ellos... O sea, ellos se pueden manejar muy bien. Pero yo no, o sea, literalmente yo puedo correr así. Otra vez, la puta madre. ¡No! ¡No! ¿Safé? Ok, safé, safé. ¡Ole, mierda! Ok. ¡Oh, oh, oh! ¡WTF! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡WTF, amigo! ¡WTF! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Boludo, se me pusieron las pelas de punta con lo que acaba de pasar ahí, boludo. No sé qué pasó, boludo. O sea, literalmente pensé que los había... Digo, que había pensado que los había... Déjenme correr, huevones. Había pensado que los había... Tipo, me había escondido de ellos o algo. Es que creo que se te pegan a mi espalda, boludo. Es que creo que lo peor es que se te pegan a mi espalda. Eso es lo peor. ¡Ay! ¡Saltá, boludo! ¡Hola! Y vamos a poner a otro más. Tuxon. La concha de mi madre. Ok, perfecto. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos todo chelo. ¡No, no, 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 no! ¡Sigamos, sigamos, sigamos! Ok, a ver si puedo... Ok, creo que ya vamos a una velocidad muy incomprensible. Vamos a 876. No sé si salto, si puedo saltar, si quiera. Ok, si salto creo que voy a 924. No sé, no tengo ni... ¡Qué pica! No tengo ni la más idea de lo que... De lo que está... Vamos a ponerlo a 10.000 ya. 10.000 y vamos a poner a 3. 1, 2, 3. Es que literalmente no sé qué hacer ya. Boludo, esto es totalmente indomable, imposible. ¡Ah! ¿Me puedo ir más lejos 15.000, por ejemplo? ¿Me dejó poner 15.000, gente? Acabo de romper esto. ¡Oh, lo mierdo! ¿Ves cómo se te pega? No estoy loco. Literalmente se te pegan atrás mío. O sea, literalmente no estaba bromeando. ¡Oh!